¡Suscríbete! Vosotros tenéis que saltar a Pit Y tú... Salto, eh Arriba Abajo otro ¡Otro más aquí! ¡Buenísima! ¡Buenísima, my guys! Yo, 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 tengo el plantario Ya está, esto plantado Corta uno, creo Habladle por el juego a Zuku, por favor Medio, medio, medio que he quedado ¡Ay, mierda, es larga! Jóndete, jóndete Corta viene Muerto Let's go Let's go equipo, let's go A la derecha El saco es uno, el otro a izquierdo Tenía yo acá Wolfan, 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 tira para B Wolfan, a gusto yo B Claro, pero llevas tú la bomba y están las sacas No, yo no llevo la bomba Jóndete, ¿quieren ser naranja? Wolfan, Wolfan, la bomba No te dan cuenta de que es la bomba porque está más centrada a otras cosas, Wolfan No, si te digo la verdad, no cree que fueras naranja Jóndete Jóndete Claro hombre, y ahora sale, ¿verdad, monstruo? Oye tío, de verdad, por favor Venga va, chavales va, va, va Ya no, yo estaba en plan picando para la coja eh Estan defensivos en B, me han tirado dos Hs en la cara Te han dejado tío eso Si, ¿te quieres flash Black? No porque... Es que yo paso por ahí y me funden Uno en boiler eh Si quieres me espero, te metes a flank Uno en larga y otro en corta Uno en larga y otro en corta Vale, están los dos alquísimas Tira en flash, tira en flash, igual piquen Thank you Javi Uno baile Eh Black, tuve de las euro Tira en flash, va Sigo, 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 sigo Sería para atrás Nos ha metido uno aquí Hay que intentar entrar aquí CT No lo veo CT No entra, hay gap, hay gap Lo tengo yo, lo tengo yo En la columna CT y columna, si, CT y columna Tira GL, ¿no? Inisporch Ah, está bien, está bien Flaseo Joder, que molos nos han metido aquí Dos molos nos han tirado, sí Pero ya no podemos... Otro más Tira un HE Ah no, un HE Largo Corta, corta, corta Otro larga, hay que entrar Un arriba Tente a plantar esta, Stentini Larga, larga, planta, planta si puedes Ya está Ya está Buena Lo tomas por culo Aguantar porque... Aguantar aquí, voy a aguantar aquí en rampa Aguantar en rampa yo Os van a tirar el HE No entréis en banana, eh Dos piñas aquí fast Bueno, lobo, eso es Eso es lo que tienes que hacer Lo sabes Tiro... Molo casa Volveros para... Volveros para... AWP larga, ¿vale? Volveros para si podéis Frank, pídate la bomba si puedes Voy Vente, vente, que tienes la bomba Franky Flaseo pit y entramos por corta Una, dos, mirate larga Franky cuando vengas Voy Para dentro, para dentro chavales Para dentro, para dentro el lobo Queda WP larga, eh Vale, biblioteca Vamos Franky, que tienes la bomba He cruzado ya, tengo que cruzar He cruzado ya saltando, pero... Cuidado WP, posicionate WP Ahí, bueno, vale, vale Ahí está bien, no están mal Estoy bien, estoy bien así Medio, medio Corto Vale Yo corta y tú larga, vale Yo tengo larga Bueno, no sé dónde me ha matado No sé, no sé, no sé, no sé dónde me ha matado Voy a intentar una agresiva B, ¿vale? He perdido yo, he perdido yo ahí Los dos cerca Chico, meto el humo CT Chavales Buena WALFAN Gracias ZUKU ZUKU, vamos atrás ZUKU, vamos atrás ZUKU, vamos atrás Dos en la, dos en la, no, no, Lobo Quédate con ellos No nos separemos Buah, qué pillo Buah, qué pillo Ruinas uno WALFAN Otro triples CT CT Dos, quedan dos, eh No podías haber elegido posición peor, Domingo O sea, no hay, no hay una posición Hombre, mejor Hombre, tenías tiempo de sobras Voy a exponer donde quieras Pero está bien, está bien, Domingo, está bien Os lo he dicho, hay que aguantar al principio, chavales Van a gastar utilidad al principio, hay que aguantar En banana, siempre hacen una cosa Juegan dos agresivos, hacen kill Si la consiguen, retroceden Tape, ya estás jugando, son equipo entero, ¿no? Sí Yo diría que sí, son todos suecos, eh Muerto a medio Aguantamos, 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 tranquilos Lobo, te necesitamos en casa En casa, lobo, acuérdate Cuento contigo en casa siempre He tirado como medio, aguantar ahora, ¿vale? Aguantar Tira un molo en medio, perfecto Tú tienes B, ¿no? ¿Qué hacemos? Espérate, lobo, espérate, lobo Espérate, lobo Buen molo, nada medio, ¿vale? Vale, meto molo por aquí arriba Meto molo chimenea, entramos Dos larga, creo Uno seguro Muerto, punto Meto humo, meto humo Escuchadme, escuchadme Larga, apunta, apunta a medio Plantando, plantando en default Os tengo por si pasan a corta, ¿vale? Los dos, los dos Wolfan, pero no vayas, Wolfan Vamos Me saca Me he volado uno Me sacaban, tú Larga, por azul Buah, seis de vida Buena Buena Buena, pero no hay que sumar Si lo hemos aprendido la de antes A mí, a mí, creo que está posicionado ahí El zuco este antes y por eso me ha tirado el molo Para sacarme, ¿sabes? Puede ser, puede ser ¿Qué dicen en su eco, Wolfan? ¿Qué dicen? Nos van a rusear ahora mismo Nos van a rusear por Por banana tres, ¿eh? ¿Tres nos rusean por banana? Sí, sí, tres nos van a rusear por banana Ahora mismo hay tres en B Así que vamos del tirón A Vale ¿Queréis que ruseamos medio por medio? Vamos a rusear medio por medio, si queréis Cuidado que vienen tres por banana, ¿eh? No, si ruseamos por medio no nos van a escuchar tanto Y yo tengo un humo, lo podemos apagar Voy por el apartamento ¿Ruseamos medio entonces? Medio por medio, sí Sí, hay dos ganas nada más Voy a tirar un humo corta Y tus flashes hacia la derecha de medio Black, tira una flash si tienes Vale Tira una flash aquí Cuidado que se me la vuelve Es que difícil entender el fuego, ¿eh? No, no saltes No me la jodas ¿Plaseamos? ¿Plaseamos? ¿Plaseo? Para larga, para larga Diego, Diego, por él Por él, por él, por él Hay dos Otro, biblioteca, biblioteca Buena, para dentro Otro, casa allá Balcone, balcone En barcone Es una biblioteca, tío Casa de A1 Tienes que entrar, eh Se ha ido para atrás Se ha ido para atrás ¿Dónde se ha metido? Eh, arriba Arriba, arriba En casa Se puede venir por corta Métete en pit, eh, Frank Ahí estás muy vendido Sí, ahí va ya Quedad los DB Quedad los DB ¡Nooo, hombre! Qué casualidad, tío Qué mal Corta, Zucuz Joder Tranqui, tranqui Buena, buena Buena, buena Ah, ah, NT, 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 NT Está bien Igualmente estamos teniendo muy mala suerte Habían dos tíos en larga O sea, el de larga Y un tío en biblioteca Y un tío en biblioteca Muy random, sí, sí El de biblioteca a mí me ha roto el culo ¿Pero qué hace ese tío ahí? El de tío de biblioteca ha sido lo más random que he visto en mi vida, eh ¿Qué hace ese ahí? No sé, ya, ya no sé Es que había uno en larga En larga pero en mitad de larga ¿Sabes? Como aguantando larga puseado Y el otro metido en biblioteca Porque ese es el que estaba flaseado Que lo hemos flaseado para comerlo Ya, pero ese se supone que es el que defiende larga, ¿sabes? Sí Yo creo que ha llegado tarde y han tenido la flor, ¿sabes? Ya, tío, no sé Zuko, dime si quieres flash o algo, eh Que sabe que le paso de humo, tío Que no me creo a esta gente Me cago en Dios Uno en punto de A AWP largo ¿En serio quieres que llevan ta cota, flipping? Vamos, vamos para B, vamos para B Vamos para B Vamos para B Va flash, va flash, preparado, va flash, va flash, va flash, para flash Vale, ahora meto una, meto una ACT Vamos ¿Pero hay un bocete? No, tenéis que meterlo vosotros Entramos Vale, Zuko, entra Ruinas, Ruinas Ruinas, 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 Ruinas Ruinas, Ruinas, Ruinas Vale, tienes, pero está 10 de vida, ese intentando quitarlo Sí, pero es que el otro me va a venir Tira una flash, tira una flash Y tengo una AWP ahí Planta encima de tumbas, stacks Pero que me va a estar mirando el cruce, míralo Dos Ruinas No No No, y ellos justo, están jugando bastante bien Vamos a hacer un Ruinas Echo, llego tarde ya. Dale, dale, Black. Tengo humo para parar el molo. Vamos a enterrarles ahora. He visto el video del cheto... No puedo. No, 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 no. Tienes humo tú, Black, eh. Pero... A ver, tranquilo, te meto una flash. Súbeme, súbeme, súbeme. Es 100%, 100%. Nos han reventado. Aguantad, que meto la flash y lo matáis, aguantad, tranquilo. Sube, sube, man. Pégate, man. Walfan, que te van a estar apuntando arriba. Me cago en dios, aguanta. Flaseo, una, dos, ya. No ha entrado, creo, ¿no? ¿Sí? Ya lo ajusto tan detrás. Tranqui, 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 lobo, tranqui, 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 lobo. Tengo una flash. Acercaos. Cuidado, lobo, cuidado. Flaseo, una, dos. Ahí uno en el punto, eh. Para adentro, para adentro. Explotamos, explotamos. Uno en el punto. En segundas, creo. A por él, a por él. Punto. Y ataúdes, ataúdes. No puedo, no puedo, Black, no veo. Planta, que los prioritarios ya lo... Planta. No puedo, no puedo. Ahora sí, planto. Ruinas y banana, creo. Ruinas y banana, eh. Black. Si te pasas el agua, te va a estar esperando, seguro. Ten cuidado. No. Cuidado, que es lo mismo. Creo que es mitad, de mitad. Dos balas. Dos balas. Toma. ¡Vamos! ¡Hostia! Pause, 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 pause. Bueno, bueno, bueno. ¡Fuff! Están, de primeras están gastando utilidad y están siendo bastante defensivos. Si aguantamos, por ejemplo, a que gasten la utilidad en banana, retomamos banana y entramos en B, como hemos hecho ahora, pero con un humo en CT y nada, otro humo en ataúdes, por ejemplo, entramos free, seguro. O sea, lo que yo haría es aguantar, aguantar, no os comáis daño al principio de la ronda, aguantar mucho. Que Wolf aguante palacio, yo aguanto boiler, Black que aguante medio que si quiere con el AWP, Stax que estés en secundaria conmigo también mirando medio, tú Zuku que estés en Vietnam, por ejemplo, ¿sabes? Aguantar mucho y luego cogemos banana juntos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Me habéis escuchado? Sí, 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 yo sí, yo sí, yo por mí sí, eh. Pues venga, ya habéis oído, chavales, vamos. Aguantar, aguantar, sí. Yo aguanto medio, así que. Voy a aguantar yo secundaria arriba, ¿vale? Desde arriba, desde el puente, flipping, ¿te parece? Deja la bomba aquí. No, tranquilo. Está pillando por ahí. Agua el bank de arriba. Primero humo en medio. Anda. Aguantar, aguantar. Han salido, han salido. Me han pillado banana esta vez. Buena, buena. 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 Seguir aguantando, ¿eh? Seguir aguantando. Hay uno en coche. Segundo humo en medio. Ese tí está loco, ¿eh? Seguir aguantando, seguir aguantando. Segundo humo en medio. Vale, Tito, voy a tirar humo larga. Vete ya para banana tú. Wolfram, vete para banana tú también con el Franky. ¿Vale? Vosotros vais a ser encargados del ejecuten banana, ¿vale? Vale. Hablaros ahí. ¿Quién tira el humo CT? Yo meto el humo CT. Yo meto el humo CT, chavales. Yo tengo utilidad, meto el humo CT. Yo tiro humo a... A cementerio. Vale. Lo ha tirado ya el Wolfram. Lo ha tirado ya el Wolfram. Lo ha tirado ya. Lo meto ya, lo meto ya. Cuando queráis. Pa' dentro, pa' dentro, chavales. Pa' dentro. Pa' dentro, pa' dentro. ¡No! ¿De dónde? En primeras. En primeras. Yo diría que triples, ¿eh? En triples. Triples. Mira, pero... Me ha matado. Me ha... No, no. ¿Quién me ha matado? El tío ni lo he visto cuando me ha matado. Aguantándote ahí, pero ¿por qué te aguanta ese señor ahí así? Sí, pero hay que entrar... Chavales, humos ataúdes... Humos ataúdes y humos CTs no pueden estar dentro del site. Había un humo que estaba en medio de site que sé que nos ha jodido a todos. Sí, sí, sí. ¿Nuestro o suyo? Pues no lo sé. A lo mejor ha sido nuestro. Si no sabemos tirar el humo ahí... Domingo, si no sabemos tirar el humo ahí, a lo mejor no hay que tirarlo. Pero es que los hijos perras no piquean nunca cuando tienen que piquear. O sea, en plan... Nunca piquean ofensivo cuando estás mirando, ¿sabes? Nunca. Nunca les he pillado ver piqueando en ningún sitio nunca. Y lo hacen porque pillan primera skill siempre. Pero puede ser timing. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, pero es que están teniendo el timing perfecto todo el rato, ¿sabes? Lo que me refiero. Voy a volver a coger medio, ¿vale? Domingo, te la vas a jugar tú en palacio ahora, ¿vale? Uno en pi, ¿eh? Aguantar, aguantar en B, please. Aguantar en B. Que estamos viendo ruido en A. Vale, vale. Me he metido ya, tío. Has metido mola aquí. ¿Tienes tu humo, no? Pero no. Pero es que no podemos estar... Sí, lo quedo yo. Ya, lo he hecho. Yo he disparado. Mételo, mételo. Otro departamento, ya. Buenas, Zuko. Entramos. Hostias, tú. Primeras. En segundas, en segundas. ¿En serio? ¿Pero en serio? ¿Tenéis utilidad o no? Vamos juntos para ver ahora. Yo llevo piña. Yo llevo piña dos flores. Zuko, voy a gastarme un... Aguanta, aguanta. Vale, espera. Flipin, no lo gastes. No lo gastes. Es humo para hacerte y entramos. Creo que hay unos sandbox, ¿eh? A ver, Zuko, que... Zuko, te van a mirar ahí arriba. Cuidao. Puedo estar hasta detrás del humo. ¿Qué? Haciendo ruido ahora. Ahora haciendo ruido. ¿Qué? ¿Qué díos ves? Te ciego. Míralo, míralo. ¿Qué? Vale, vamos, vamos, tú. Calma, 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 calma. ¿Qué arma lleva? Una MP9, chaval. No escucho nada. Calma, calma, calma. Zuko, cámbiamela. Zuko, Zuko, cámbiala. Calma, calma, calma. Pero si no... Pero se están piqueando. Flipin. Ya, ya, pero que el cabrón del Zuko iba para medio. Va revolucionado. Volver para B ahora. Volver para B. Vale, ¿cómo tienes...? Vale, yo tengo... ¡Qué mareo, tú! Volver para B. Han gastado el segundo humo ADB. Tira tu humo CT, Black, ahora. Vale, espera. Vente, Frank. Vente luego tú también. Espera, que lo tengo que tirar de aquí. Aguanta, 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 moreno, aguanta. Vente, Black, conmigo. O sea, que diga Stax. Aguanta tú con el humo moreno. Vente, Welfand. Cuando quieras. Con el humo al aire salimos, ¿vale? Cuando quieras, Black. Una, dos, tres. Sal detrás de mí. Frank, vamos. Sí, sí. Para adentro, para adentro. No veo. No veo una mierda, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Estamos bien. Ruinas, Ruinas con AWP. Multo con Ruinas. Multo con Ruinas. Cuidado que tiene AWP. No le piquemos. Black está en CT. Los dos CT Welfand y uno Ruinas. Todos por CT Welfand. Posicionate. Stax. Ruinas cerca. Ruinas el último, eh. Tranqui, tranqui, Black. Tranqui, tranqui, tranqui. Buena, píralo, Black. Buenísimo, Black. Es como no es tan difícil, cabrones. Tengo que estar toda la ronda pendiente. No, no. Y vas a tener que estar toda la ronda pendiente. ¿Qué te piensas? Si yo me estoy mareando. Ya vemos el almaceléfono. A mí me está dando un parruquicho. Señores, tengo respawn de... Ah, ya no. Tú, vamos, ve. Toma, toma. Tienes la K. Tú tienes ahí la WP. No, no, vamos, ve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué miedo me tiene, qué miedo me tiene. Ya se iba pa' ver, dicho. Me he despistado. Hemos hecho una ronda y yo se piensa que hemos ganado. Tranqui, voy a gastar el humo para que gaste. No, 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 dime. Zuku, a ver si gasta en sumo. Avísame. Lo han gastado, a ver si gasta en el segundo. Ha gastado. Haz un strafe. Zuku, ¿sabes tirar el humo a Taúdes? Vale, ahí está el segundo, vale, tú lo vas a tirar ZT ahora Moreno, ¿tú lo sabes tirar ataúdes? No, no tienes humo, ¿no? Soy el Fran Este es el stack, soy verdad Moreno, ¿tú tienes humo? Sí, él sí Moreno, ¿tú tienes humo? Sí, sí, que tiene ¿Lo sabes tirar ataúdes? Eh, uff Me suele salir con un gaf De igual, ven, tíralo, tíralo Eh, Wolfhand te la vas a poner que salga cuando quieras, poco a poco Vale Voy, voy, voy Zuku, prepara ¿La misma? Sí, cuando quieras, Zuku, cuando quieras, ¿vale? Me invento esto Vale, no lo he tirado Ojo, busqué ahora detrás Joder, tío, es que ese humo siempre se me queda ahí Llevámoslo, 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 vale Muerto una muneca Buena, Zuku Buena, Wolfhand Este humo es una mierda, ¿eh? Ya, ya, ya Está bien, está bien, no pasa nada Hay un gap para ellos, hay un gap para ellos ahí Uff, uff, se me había pillado el PC, chaval Se me para el PC, ay, él te acuerdas que se me quedó pillado y me he jodido la partida, ¿no? Pues ahí... Aguantamos, aguantamos, aguantamos Zuku, tranqui, tranqui, Zuku, ¿eh? Vale, según me dicen, simplemente es que lo hacía un pelín arriba O sea, a lo mejor para siempre ya lo tengo Apartamentos de A, muerto Vamos para ver otra vez Quédate cortando, como siempre Ponte en una zeta o en esa esquina, ¿vale? Quédate cortando Señores, venid, venid, venid Vamos a entrar del tirón ahora, ¿vale? Con el primer humo, lo voy a tirar yo Vamos a tirar, entra Zuku del tirón Voy a tirar con mi primer humo y mi flash vais a entrar todos, ¿vale? Esperate Vale, vamos, tira el black Una, dos, tres Tiro flash, esperad, esperad, tiro flash Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro Te ciego ¿Bueno? ¿Planto? Cuidao, cuidado, 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 muero, no me lo he visto Es que ahí estás venido un poquito arriba ¿Dónde vas? De gracias No te va a ir casi Yo no tiene una WP, ¿eh? Se la he quitado yo Voy, 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 voy Agacha, agacha, agacha No, no, que nos van a ver a los dos Bueno, pues ya está Si no me levanto No, pero asómate, 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 sí, sí Ya está, bájate Meto flash, meto flash, espera, espera Los dos Tiro, ciego Salgo, salgo ¿A la izquierda? Otro, otro, otro a la izquierda, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿A la izquierda? Ya, pero tranquilo, pero que no hay que posearles, cabrones Siempre tenéis la manía de ir a buscarles Tiene que entrar él O sea, está ahí detrás de la caja Está ahí detrás de la caja Que venga él Me he venido arriba, tío No ha pasado así Culpa mía, culpa mía total Ay, yo mío también porque me he ido con el rebufo Yo también y hemos muerto los dos, tío Me he venido arriba total, tío Eh, ¿quiere ir a alguien a picar a coche en esa gola de Fallen? Joder No, yo voy contigo No, Blacky, tú Blacky estás para B Eh, picar coche, hacerme caso Voy, voy, voy Te va, Stax, eh, te va No tienes que tirarte ni nada Ah, pero tienes que tirármela antes, eh Pero Me matan antes de verles Están banana puseado Gente medio, gente medio Me mata, no le he visto y me mata Estoy contigo, Welfan, ahora Se me ha ido a las manos Es B, parece Tranqui, tranqui, vamos bien Eh, nos curva la derecha Ha sido muy a saco, ¿no, Lovó? No Mira, mira, mira a ellos Mira a ellos ¿Los veis? ¿Los veis a ellos? ¿Veis que ellos corren hacia mí a buscarme? ¿Veis que vienen corriendo? ¿A que no vienen corriendo por mí? No, no ¿Por qué no lo hacen? Porque quieren ganar la ronda Eso es importante que lo cambiemos Hace un eco Pero Welfan hace eco, cabrón A ver, Welfan puede jugar con el EP7 luego Que está ahí en arenas Tranqui, tranqui Welfan lo de la eco está trabajando Banana rápida Eh, parece agresiva banana, eh Se comió Se comió Uno por lo menos Zuku, tú vete a nuke ya, si quieres Zuku, tienes una manera de tirar para delante Entran por corta, sí, esa, esa Bueno, Lobo, otro más Uno muy tocado en side Muy tocado, muy tocado En corta Está en edad, eh Es que tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno aquí con una Mac Creo que es el que está disparando ¿Dónde crees que está el tocado? Flipin Bueno En pit estará, imagina Eh, hay uno en... Si aguantas por ahí te pusearán Frankie Si aguantas por ahí alguno te irá Si venimos, venimos ¿En qué posis te vas a poner? En la dos ¿En la uno? En la uno, en la uno Quédate en corta, Zuku Hombre, poco a poco, poco a poco lo va Zuku, tú juegas cerrado Estás jodido, eh, Black Ah, no, estoy bien Bien jodido estás Ah, pero que estás ahí, cabrón Te he ido para atrás Te dejo solo, Zuku, juega con tu Oh Muertos los dedos de Frankie Muertos, muertos Muertos Bomba, eh, bomba en B, eh Tienes bomba ahí en banana Vale Zuku, puedes ganar espalda poco a poco Humo aquí Cuidado Frankie, eh Me tiran otro humo ataúdes Pero me lo han tirado mal Poca a poco le están rodeando Los están rodeando, tranqui Se pueden volver con la bomba Cuidado, eh No, 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 han vio Muerto Esa aquí, esa aquí Cuidado, que asoma Buena Buena Buena, chicos Muy buena, chavales Ahí intentar banana, por ejemplo Si cogéis agresivo, cogerlo No, no, ahí ha sido movida A mí, ya no he visto dónde está Buena, buena Está bien, está bien Pero quédate tú con la MP No, tranqui, tranqui Lobo, lobo, lobo A domicilio, globo Globo de MP7 Ahí la llevas Te invito a Flash Te vas a poner en uno, ¿no? No rosees, eh Buena, buena, atrás, atrás Vino aprovechando mi Flash Atrás, atrás Atrás Estoy Flash, estoy Flash Ayuda, ayuda Es bomba ahí Buena Otro más medio, Zuku Otro más medio, Zuku Uno aquí Se ha metido en ruinas Corta, corta Los tiene Wolfgang Tranqui, tranqui Tranqui, Black Yo tengo uno aquí, eh Yo tengo uno aquí Uno de los dos que quedan está aquí Vamos Buenísima Estos de locos Se como mola jugar estos de locos Tiro yo molo corto Tira tú molo largo Luego metemos dos piñas tocones Claro, eso mata solo, eh ¿Me has escuchado, Black? Al revés, al revés Tú eres el largo, vas primero Bueno, en realidad es corto yo Para que no nos rusé, ¿no? Me quiero tú largo Piñas tocones Zuku, cierra Nada Tú no te fumas la flash, Zuku Tú cerradito Buena Vete Y humo Nos vamos Ahí está Ah, es lo que hacían ellos Yo haría que el primero que llegue Meta el molo corto, ¿sabes? Por si ruséan, se lo comen Yo tengo las setas Pero luego las Tira luego me dice O sea, apañaros vosotros ahora Apañaros vosotros ahora Y luego os paso las setas Que las tema en vídeo ¿Tira molo? ¿Aquí, aquí, gente? Vale, pero aguanta ahí, Zuku Tengo humo, tengo humo Vas a limpiar medio, Zuku Acércate Te meto flash Rampa con AWP Aguanta, lobo, ¿vale? Te dejo ahí solo A la suerte, Zuku Está muy defensivo Si bien de larga estoy perdido, ¿eh? Estoy yo, estoy yo, lobo Estoy yo, tranquilo Estoy yo, tú estás bien ahí, ya lo sabes Me tiran flash aquí Estoy yo, estoy contigo Tranqui Apartamento de A Aquí hay humo Dos humos Mete humo, mete humo black Aguanta, lobo, aguanta, lobo Aguanta por si es fake, ¿vale, lobo? Creo que es fake, creo que es fake Aguanta, lobo Nadie pusea, no hay ningún ruido, creo, esa Aguanta, reempea, aguanta, reempea Aguanta, reempea, aguanta, reempea Aguanta, reempea Aguanta, reempea Aguanta, media hora Medio, lobo, medio, son tuyos Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde has ido? Hay bomba, hay bomba Me han tirado flash Vamos a ver tú Avisal cabrones AWP Pero si los tí estamos ditiéndolo todo el rato Yo no os he escuchado, ¿eh? Cuidado flash, no veo Estoy para atrás de Saks, estoy entrando Entran Entran, 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 entran Todos, todos, todos Claro, no os piden ahí No, tío Entran B, señores Buenas He dicho el Wolfhan que le buste Y el Wolfhan no buste a nadie Se van para, se van para Zuku, vete para Corre Loco, ¿qué? Wolfhan le dice Le dice Zuku, vamos a tener un tío cerca Zuku, vamos a tener un tío cerca Escúchame O en laiva o en pito Aquí en Sae Punto, punto, punto Hay que entrar Hay que entrar Come, come, come Bueno No sé dónde está El Wolfhan está en Albacete No, pero no sé dónde está En corta, creo, luego Qué buena, chaval Qué buena, qué locura Están jugando muy bien los del otro equipo Sí, sí, sí Déjame probar la WP, Flippin Déjame la porfa Te tiro el M4 Black Que mete el molo corto Mete el molo corto, Black Aunque meta en ellos humo Es B, es B, es B, es B No aparece Sí, sí, sí Mira la granada Estoy en secundaria Estoy en secundaria, es B Están todos en banana ¿En serio? Sí, pero ya está, Flippin Sí Estoy lleno de SIFT ahora 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 Pero tío, hay uno en su puta base Esperando, tío No sé qué hacen ahora ¿Qué hace ese? Hay uno que se echaban todos en banana No, he tenido ese humo ya Ah, vale Metí otro Controla solo larga, ¿vale? No sé cuánto pasa En A, ¿vale? Controla larga solo Yo estoy creando que va a volver a ser A, ¿eh? Aguantadme, aguantadme vosotros, chavales No sabemos dónde van a caer Yo por lo menos no lo sé Una flash corta, gente corta ya Esa Aguantad ahí, ¿eh? Bien Mira, la había mordado a ese No, se ha tirado para la corta, Domingo ¿Buena? ¿Uno SIFT? En Aps me he tocado Y corta, Aps y corta Teníamos mi cadáver Teníamos mi cadáver Corta, corta WP Cuidado ¿Flaseo? En pit Corta WP Y Aps uno a diez de vida El de Aps a diez de vida, ¿eh? Buena, casa a diez de vida Buena Buena, coña En black Nice Buenas, chavales, el rey de que hay los de B ¿Has visto, Domingo, con las posiciones, cómo te ayudan? Yo voy a meter una piña, ¿eh? Me meto en mi posición perro Cuidado, Rus B, chavales No Una cosa, tú con el AWP Rápido, medio, rápido, medio Rus, medio, muchos, muchos Rus, corta Buena, joder Buena Yo me meto CT, si quieres Vale, sí, mejor tu CT Yo CT no me mola pillarlo, la verdad Close aquí Tranqui, estoy contigo Arriba, 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 en casa Arriba, arriba Pasa Pit Pasa Pit Pasa Pit Pasamos defensivos Juega con tus utilidades ahí, ¿eh? Vente larga, chavales Ves black, ves Para CT black, para CT, dos, tres Tres, tres, para CT black Tres, para CT Dos más Que buena Una más Ah Bueno, Moreno Creo que una bala le da solo Cuidado que puede ir para de nuevo Sí Muy tocado En Alonso Aguanta Zuku Aguanta Zuku, aguanta la cabrón Ojo B, Frank Sí, sí Me voy contigo para B, Frank Sí, están en B B, B, B Está flasheado, está flasheado el de triples, ¿eh? Sí, pero se mete otro No, no, ya están los dos, ya están los dos Está aguantando ahí el cabrón Cómo se ha ido a estar ahí Qué buena Buena, asqueroso Cuidado Tengo como y kit La quita, ¿eh? Buena, 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 buena Buenísima, tío A vuelve triples, a vuelve triples Flipping, a vuelve triples Ahí, ahí, ahí Bueno Bueno Buena, buena, buena Ves black, ves Tú tapadito No te preocupes Si yo estoy contigo No, debería ir Una cosa aguanta, sí, vente, vente De hecho, el Zuku este que había dos mil Yo aguantaba, ¿eh? No, yo aguantaba, yo aguantaba Buena, lobo Buena, Wolfan Tranqui, Zuku, tranqui, Zuku, tranqui, Zuku Recarga tú Claro, eso es Cambio de posición Eso es, lobo Yo de vosotros aguantaría, ¿eh? ¿Seguro? Porque black coge larga Claro, black, ves larga, ves, ves Ves, ves, ves No entran en nada todavía, ¿eh? Cuidado larga, black Te pones tan en larga Aquí He entrao Entran en B No, le he fallado ¡Qué bala le fallo! ¡Me pongo a mi madre! ¿Es la bomba? Sí, sí, sí Buena, buena Qué buena, black Qué buena, black Buena, buena Zuku, por favor, tío Escúchame Que me estás poniendo tú más nervioso que ellos El puto Zuku, bro Que me da unos cales de mierda espectaculares Lo estás haciendo muy bien, Zuku Pero te lo digo para eso Para desmobrir Es que sí Que lo estás haciendo bien No, te preocupes Estás de luz Escúrame, corta De un apartamento Tengo el pick, ¿eh? Vale Estoy ciego No, si los escuchas en el palacio, dilo Está aquí cerca Muerto ¿Te tiene un muy avanzado o no? No, 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 no Tengo rampa, tengo rampa No sé si lo tengo a la izquierda cerca, ¿eh? Eh, black Vale A la izquierda cerca vale Apoya, apoya, Zuku, apoya Quédate en pizza No, 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 vámonos, vámonos Mira, este sitio es bueno, black Si te quedas aquí Mira, ven, aquí Mira, aquí No te espera nunca, aquí arriba, ¿sabes? He tirado un muy avanzado O sea, el gesto es nuestro Tiene que ser a por huevos Silencio, please, silencio Esa, eh Silencio, silencio, please Corta ya Sí, gaps, perdón Gente en medio, dos o tres en medio, sí, esa Metió otro homo banana Dos a día de vida, ¿eh, black? Wolf and... Black, ese... Flippin da info, ¿eh? Bueno, me han tirado humo corta Buena Qué buena, chaval Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Polo mío, está, Flippin tranquilo Deja de pegarles patadas, Flippin, está muerto, Flippin tranquilo Cubre desde, cubre desde pit, lobo Eh, eh, vale Molo cerca, tú molo, tú molo lejos, black Buena, Zuku, buena Dos piñas No tengo Lo he metido yo Aguanta, Zuku, no sale nadie, tranquilo Me meto en oscuro Ops Vamos, chavales, 13-13, esto está hecho, ¿eh? Flash en banana Os apoyo, ¿eh? ¿Me busteas fuera, black? ¿Me busteas fuera? ¿Me busteas fuera? Tenemos tres en B, tenemos tu humo, ¿eh, black? Puedes tirarles un humo en la cara Es más, yo de ti lo tiraría ya el humo, ¿eh? Humo es A, eh, humo es A, humo es A Cuidado que sea fake, aguantar un poquito en B No, parece que entran Entran, entran, entran Van, 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 van Bueno, bueno, tranquis, tranquis Hacemos el retake Estoy en biblioteca yo Vale, yo ya me lo corta Uno 10 de vida Uno en corta, creo, ¿no? Sí, sí, estaba pegada Luna Pero la bomba Están aquí, están aquí, Frank Ojo larga, Frank Uno en punto, uno en punto Muy tocado que planta Ya tengo larga Piqueo Muy larga Piqueo Bueno, el side uno muy tocado Larga Piqueo Sí lo hace muy bien, está en el side, en la caja del side Wala, wala, sí Mala mía, mala mía, chavales Me tuve que quedar con vosotros Mala mía, mala mía, chavales Me tuve que quedar con vosotros ¿Arriba? Creo que hay uno a la izquierda Acuérdate, que no se te vea Otro Otro Vamos para atrás No me fío por como están tirando Zuku, tranquilo, recarga tu humo ahora No, no, pero mira recto Tú solo mira recto Yo voy a ser el que les baite, ¿vale? Vale Buena, flipping Aquí, banana, un movimiento Parece B, eh Aguanta, Zuku, parece B Quédate cerradito Me muevo yo Mete el humo si quieres, eh, Black Medio ¿Lo pienso? Sí, 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 yo tengo otro Ves para allá, ves para allá, Black No entran, no entran, no entran No entran, no, Zuku No, 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 no Yo tengo larga, Zuku, tranqui Yo tengo larga, yo tengo larga Me entran Me entran, no entran, no entran, aguantan, V Va a aquí, V, 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 V V, 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 V B, V, V Me mata, me mata ¡No, no tienen tiempo, no tienen tiempo! ¡No los dejo plantar, tranquis! ¿Están plantando? Buenísima Piela Y quedaban dos Sí, sí quedaban dos Buenas, chavales. ¡Vamooos! Joder, ¿y cómo aguantan el último segundo los hijos perras estos? Este es un partido de la hostia, ¿habéis visto, eh? Y eso que no son equipo equipo, eh. Estos son 22 y 22. Hostia puta, chaval. Estos son los partidos partidos, ¿sabéis? Ahí os dejo la UEFA. Eh... Aquí, aquí, 1-1, ofensivo. Mira, Rus, eh. Ve. Yo a casa, luego. Ok. Black teme el cruce, Black teme el cruce, eh. Tengo molo, tengo humo y tengo flash. Cerca de medio, dos. Cerca de medio, dos. Uno en movimiento aquí. Baquea, zuku, baquea a pit, por ejemplo. Ponte en pit. A los 40 segundos meto molo. No has dado headshot, meto molo. Ganas medio, zuku, ganas medio, zuku. Vale, esa tiene bestax. Ganas medio, zuku. Corta, corta. Corta. Fuera. Tranqui, lobo, tranqui. Secundaria. Eh, corta, corta. Corta de A. Muy tocado. Adiós de vida. Los dos Blacks son tuyos. Sigue, sigue, sigue. No, no, por casa no Blacks. Uno en punto. Punto en la derecha. Vale. Echa para atrás. El otro en punto. El otro no le quiere echar a la derecha, no oscuro. Aguanta, aguanta Black. Meto flash por arriba. Muy tocado. En el side. Ahí, está reventado. Buena. Buena. Buena, coño. Buena, 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 buena. Estabas a dos pasos. Estabas a dos pasos Moreno de tenerlos de espaldas en corta, ¿sabes? Fuuu. 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 Estoy perdiendo 5 kilos aquí. Bien chavales, bien Zuku, bien chavales, vamos. Vamos gente, vamos. Eh, meto piña Black, ¿vale? Vale, yo me tomo los rápidos y ya está. Cuidado, cuidado Stacks, cuidado. Eh, parece rusho. Si, 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 aquí hay mucha gente, eh. No, pero no pueden entrar, no pueden entrar, no pueden entrar. No, pero no pueden entrar, no pueden entrar. Están desstandard, tranquilos, están desstandard, están aguantando. Hay uno en su casa, secundario y otro en medio. Voy a meter otro humo. Buena, Zuku. Buena, Zuku. Me voy a quedar aquí, aún que me metan el humo, eh. Tranquilo, gente, tranquilo. Ojo B ahora, eh. Zuku, vete para atrás. Ojo B, ahora sí que puede ser B. Voy a meter una Flash Banana. Cuidado con el corto o te van a joder. Tú miras el apartamento. Corto o te van a joder, Wolfman, cuidado, eh. Corto o te van a joder, que no hay nadie. Se puede haber metido en la izquierda, tío, sabes, por el 1. Confío en mi ahí. Puede estar ahí escondido el cabrón. Yo también, si tú confías, yo también. Flash. Apoyo B, o sea, apoyo. No entran, no entran. Ahora sí. Que pollas. A mi me gusta en fuera, Black si quieres. No entran más, no entran nadie más. No hay nadie más, eh. Ojo casa. Corta, corta. Es Black, vamos, vamos, vamos. Esa es. Dos corta. No. Aguantar, por favor, vamos juntos, chavales. Baiteo, baiteo, baiteo. Aguanta tu amarillo, vale, que nosotros vayamos primero. Baiteo, eh. Vale. Dale, Felipeín, dale. No, no. Punto, punto, encaja de punto. No, en la derecha. No, me cago en la punta. Está bien, está bien, está bien. Aquí es importantísimo ahora en el... Bueno, luego, bueno. Piqueo, Black, o qué hago? Vale. No, no veo. Cuidado. Me entra, me entra, Black. Está quemado, está en la derecha. Apoyo Azuco, te dejo solo. Cuidado que solo es uno, Azuco. Cuando yo piqué, intenta aguantar un poco más cerca conmigo, sabes? No, si estaba, a ver, si estaba flasheado. Este ves en Molo. Me han flasheado y no te puedo hacerle el apoyo de ninguna manera. Ya, ya, no pasa nada. Estoy contigo con arena, tranquilo. Tira en uno. ¿Lo vas a tirar tú? Entran. No pueden pasar en Molo, eh. Aguanta, Azuco, aguanta. Es B, es B, es B, es B. Zuku, es. Qué buena. Se acercan, Black, se acercan. Dos. Voy por la espalda. Nt, 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 Nt. Cuidado a Wolfhand. Una WP, Zuku. Una WP, Zuku. Teneis utilidad, eh, chavales. Buena. Buena, Zuku. Bien, Zuku. Buena. Hay la WP ahí, eh. Buena, Zuku. Ya la tiene, la tiene, la tiene. Hay otra, hay otra creo que en Banana. Mira a ver Banana, mira a ver Banana Wolfhand. Banana adelante. A la derecha ahí. Ahí está esa, esa. Tú, tú, la WP, la WP. No. Piqueo, piqueo, Black, piqueo. Vale, vale, te he nacido, te he tirado la flabuera. Vale. Aquí, aquí todos. No pueden pasar ni de coña, supongo. No, no entran. Buena. Hola. Buena, buena. Buena contención. Cuidado, eh. Lidera a la bomba grande tú al lobo. Lidera al lobo. Él le va a ser gentil. Te va a mirar siempre casa, ¿vale? Tirar de todo aquí, eh. Entran. No, 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 olvidaros. Tengo la garganta hechao un nudo. Tiro humo, ¿vale? Vale. Humos aquí, molos. No entran, eh. Clases A. Va a ser, va a ser. Vete, vete, Black, vete. Te ofrecen así, entran en la pared. Corta, corta, corta. Sí, está. Corta. Bomba. Uno larga en cena, guarda. Hay que estar algo más fuerte si hay ena hecha, ¿vale? Enanos entran muy fácil los cabrones. Me voy a esperar un poco. Vale, cuidado. Tú en boiler, tú si quieres. Tú en boiler si quieres. Wolfhan, avanza a casa ahora. Es tu momento del día. Vamos, stacks. Vale, vale. Voy a meter la piña. Con el shift, Wolfhan, vale poquito. Voy a meter la piña ahí. Vamos a aguantar la... O sea, yo tengo un molo y una... Acércate poquito. Vale, yo tengo dos flashes. Qué bien. Bueno, Wolfhan. Atrás, 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 atrás. Eso es. Recarga el humo y medio. Te han tirado una granada, ¿dónde? Eso es, Domingo. ¿Dónde estás ahora? En cuatro. Mete, mete, Black, mete. Vale, vale. Fuente, fuente, fuente. Sí contigo, Zuko. Mete el molo, Black, si puedes. No, 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 no. No voy a tirar nada. ¿Otro humo? Muerto uno. Vamos, muy bien. Muerto otro. Buenas, Franky. Buenas. ¿Otro más? Vale, es B, es B. Voy contigo a Ana, Zuko. Es B, es B, chavales. Van a tardar en entrar porque tienen un molo, eh. Van a tardar en entrar porque tienen un molo. Cuidado, Zuko, cuidado. Buenísima. Estoy contigo. Aguanta, aguanta, aguanta. Tres pa' uno, tres pa' uno. Calma, 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 Domingo. Calma, 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 Domingo. Cuidado, cuidado, cuidado. Entra por abajo, Domingo. Meto flash y entramos todos. Una, dos, por abajo, Domingo, por abajo. Cuidado, Flash. Ya, 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 pa' dentro. Vale, vamos, bien. La había dado tú a ese. No, no, ya, ya lo sé, ya lo sé. Bien parado, bien parado, señores, eh. Bien parado ahí en B. O sea, yo sabía que estabas bloqueado, Black, lo sabía. Aguantar, ¿verdad? Llévalo tú, Black, llévalo tú. Aguantar, aguantar, Zuku, aguantar, ¿no? Vale, chavales, estamos jugando muy bien, eh. Venga, va. Todos mejores gestos mierda, va. Voy a gastarme un bombé. Voy a ir a tirarme un bombé para acá. El primero que llega es 19, chavales. Que hay mucha gente preguntándolo. ¿Quién gana? El primero que llega es 19, chavales. Si es 18-18, pues a... A más. Aguantar aquí, Zuku. ¿Podéis tirar humos en B para que te gasten sus cosas? He metido un humo. Quedate quieto, Zuku, aquí. No, 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 no. He metido un molo. He tirado ya, vale. Han tirado aquí dos flashes. ¿Tiras una piña a CT, porfa? No va a estar en CT, va a estar en las piñas. ¡Eh, je, je! ¿Queréis entrar o volver? No, volvemos, volvemos. ¡Volveros, volvemos! ¡Tri, tri, 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 triple! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buen trade! Vamos, Zuku, Zuku. Por corto a todos. Uno pit pit. Tirarle a HS. Matar a ese. Buena, Wolfhan. AWP. Eh, cubro yo medio. Chavales, posicionados bien acordados. Vale, planta ahí. Otro humo larga. Posicionamos bien, vale. Yo tengo corta, vale. El corta es mío. Franco, una posición buena es... A la izquierda del todo del side, si quieres. ¿Aquí? A la izquierda, en la enfrente. En la enfrente, justo. ¿En esta? Te pegas a la izquierda, ahí quieto. Si te entres, les ves la oreja y los deleteas. Zuku con calma. Zuku con calma. No hace falta que pique el Zuku. Defensivo. Eso es, tranquilo. Esta está rota. Esto sí. Se va, se va, se va, eh. Se va, se va, chavales. Ya, AWP. Hay que matarlo este, eh. Te joden, ¿sabes? Ya está al busto, sí, sí. Marga, ¿sabes? Te peteas. Hay que matarlos también, eh. No sé dónde estaba. Has entrado con huevos, Domingo. Así me gusta, tío. A lo mejor se te ha escapado el tío. Pero te has tirado encima de él, que vamos. Ni el clip ese cuando te robaban en el coche. ¿Te acuerdas? Chavales, una ronda más, una ronda más, eh. Aguantamos. ¡Nadie daba un puto duro por el equipo y aquí estamos! Pero vamos, que tiene que haberlo matado, tío. Está bien, está bien. Aguanta en casa, Domingo. Acuérdate. Te han tirado un humo agresivo en casa, Domingo. Cuidado, eh. Cuando llegues. Han pillado bananas, chicos. No he podido hacer nada. Sí, sí. Mejor, mejor. Que gaste la utilidad. Creo que han pillado bananas, eh. Sí, sí, sí. Lo gasten, que lo gasten. Cuando gasten el segundo... Otro humo. Ahí está, vale, vale. Ahora para atrás. Domingo para atrás, tú también. Vale, aguantad, aguantad. Vamos a limpiarles bananas, chavales. Os voy a tirar yo una flash y vamos a correr hasta el fondo, ¿vale? Le vamos a tirar un humo CT y vamos a entrar juntos. Igual están avanzados, eh. Limpiar las esquinas, eso es vuestro. Cerca limpiáis vosotros. Os flaseo yo, corréis. Limpiáis todo y seguid corriendo hasta abajo. Ven conmigo, Black. Ah, no, tú no puedes. Eh... Preparaos. Zuku, ven conmigo. Una, dos... Ahora. Corremos sin parar, corremos sin parar. Sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar, meto humo CT. No, metes. Dale. Lo mato, lo mato. Sin parar, sin parar. Dale, Zuku. Hago humo de mierda. Arriba, arriba. Muy tocado. Y otra izquierda también. Otras primeras, primeras. Muertos los dos, muertos los dos. Nos posicionamos, eso es. Plantar, chavales. Muy buena, muy buena. Enruina, tío. Black, te ha pasado eso dos veces. Eh... Está bien, está bien, pero hay que aguantar la bestia. Vamos, Wolfan. Tranquilo, Zuku, tranquilo. Zuku, sin mirar. Wolfan te mira eso, tranquilo. Zuku, tú juegas a hide. Hazme caso. Ni piqué, ni de asombro. Aguanta, aguanta, Zuku, aguanta. No, no. No, Domingo, no. Estaba ya localizado. Ah, NT, 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 NT. Malo, malo, malo. Wolfan... No estaban localizados, Wolfan. Se he taido de las manos, Wolfan. Me cago en la puta. Hombre, es que... Es que esto es lo que nos ha pasado antes, chavales. Fijaos. Hemos entrado bien a B. Y por pushear... Hemos perdido la ronda, tío. Ah, sí, es mala mía. No, no pasa nada. Pero hay que aprender del error. O sea, digo, por timing, digo... Ha sido el error, mía. No pasa nada. Si lo por antes es aprender del error y que no pase la siguiente y... Ya está. Vamos ahora, va. Una más. Lo de que es de City no había localizado, tío... Cuidado, casa, ¿eh, Lobo? No, nunca piquea. Nunca piquea. Nunca piquea. Tira tu humo para gastar en el segundo, a ver cuando se vaya Yo tengo utilidades, eh Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma ¿Tú conseguirías este flasheo? No, 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 calma, calma, calma Si vamos a acabar en B otra vez Calma, calma, calma Calma, que nos maten en medio, chavales Tira tu humo, Black Estoy contigo, Black, estoy contigo Voy Aguantad en B vosotros, chavales Zuku, Zuku, tira un humo largo y vente Pero... ¡Jajajaja! 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 ¡Mete el humo! ¡Mete el humo! ¡Mete el humo! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Black, un segundo! ¡Flash, flash, flash! ¡Ancla todo el rato a Taudes! ¿Vale, Black? Cuando yo tire mi... No pasa nada Escuchadme, escuchadme Acercaos... A su humo Acercaos a su humo ¿Vale? Acercaos a su humo Voy a flashear el humo y lo vais a pasar ¿Vale? ¡Mirad al suelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirad al suelo! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Pasar el humo! Y ahora... ¡Losotros en primeras! No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo Pronto Hostias, tío, tío Se nos ha ido de las manos Sí, sí, tío, tío ¡Jajajaja! Escuchame, Zuku Estoy presando dos putos botones para hablaros a los dos Dos putas botones, estoy hablando Putas cagadas Está jugando bien el chaval, lo que pasa que... Un poco a lo loco Es simplemente lo que nos paraliza a todos, eh Era lo mejor... Dos piñas aquí Tres piñas, tres piñas, ve Tranquilos, tranquilos, defensivos, no pasa nada, no pasa nada Un humo Nos da igual banana, nos da igual banana Ah, pues me la han ganado Ya, por eso, que hay que ser defensivos No, ahora no... Aguanta, aguanta Vamos a proteger a... Me ha puseado, eh Me ha puseado, me ha puseado, me ha puseado el pavo Sí, 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 no pasa nada Tranquilos, dejad... No os dispareis el humo ni nada Que no os hagan daño, chavales Aguantad a que se vayan todas las utilidades No es tan complicado Aguantad Vamos a intentar matar al de larga Aguanta, aguanta... Aguanta al lobo en casa No piqueo larga Hay uno en luna Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, Zuku Vamos a tener que esperar que... Veinte segundos, eh Sí, sí, pero no... Han gastado los dos molos de medio Y un molos aquí Eh... Aguanta, Zuku Aguanta, aguanta, Zuku No, 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 vamos a entrar... Calma, Zuku, calma, me cago en Dios Calma Veinte segundos, veinte segundos Chavales Calma, 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 calma Tío Calma, calma, calma Me cago en Dios Tengo que pegarme por fotos y contra ellos Vamos, corta ahora Corta, empate, pate Hay tiempo, hay tiempo Empate A ver, chavales ¿Tú no os puedo estar dirigiendo Peleando con vosotros A la vez que estoy dirigiendo Tío, esto no es sano Tío, estoy perdiendo años de vida O sea, hoy me tengo que repetir cinco veces, tío Me dan ganas de callarme Y no decir... Que no, Flippin, que no Que estamos aquí para eso Esta no te ves a cuenta, Flippin Esta no te ves a cuenta Ruseo B Estupendo, ¿sabes? Esto lo arregla todo Ruseo B O sea, el Wolfan B Que estoy aquí hasta los huevos Dice Ruseo B Oh, toma Se ha cargado Vamos, vamos, vamos Vamos con él Vamos con él Vamos, Wolfan, vamos Sigue, cabrón Vamos, pa'lante Modo bestia, modo titán Si es que esto es lo que hace falta Es put de grito, namio Uno boiler, uno boiler A ver, en cuenta a la izquierda Vale, ya está, limpio está, limpio está Ahí está uno boiler había, eh Cantando Una ruina, ya Un viento de vosotros ya Tengo ganas Buena Yo tengo ganas más con más El zuku cómo avanza Esta ahí, ruina, 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 ruina Vamos, pillamelo, AWP, triples AWP, triples ¿Por qué tengo aquí otra? Sorry, Capi, pero había que sorprender a esta gente Flipping, tiradme a WP, por favor ¿Habéis pillado dos AWPs? Ah, con dos Toma, toma, tenéis todo Trae, trae Flipping Buen movimiento, Lobo Bien, Wolfan Bien, Wolfan, modo puta bestia ¡Esa es! ¡Ese es! ¡Hostia! Está bien, Lobo, está bien Wolfa, cuando se lo salta es porque sabe que va a acertar Aguanta, aguanta en casa Ya no pusieran en casa, eh Cuidado a banana que os van a hacer mucho daño Va, chavales, que luego de defenderse nos da muy bien Si metemos esta, está hecho ya Si, espérate, disparamos a la vez, disparamos a la vez, Black, espérate 3, 2, 1, dispara No es que el Zuko este porque se pone en medio Pero, 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 pero Pero, a ver, a hablarle A ver, voy a tirarme, voy a tirarme uno Calma, que voy a tirarme uno para gastar el suyo, ¿vale? Wolfan, tienes la bomba, cuidado, eh Ya, ya, tranquilo ¿Va el Globo por la bomba, Wolfan? Voy, voy ¿Han tirado en B o no, chavales? En B Aguanta, avisadme cuando se vea el humo Yo estoy haciendo ruido aquí, eh Voy, voy Estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido Estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido Estoy haciendo ruido, estoy haciendo ruido Me han metido aquí otro humo, meto Molo Vale, calma, calma Cuando se vea el segundo humo entramos nosotros Tú tranquilo, Domingo, corta coño A ver si necesitamos un humo ¿Tienes humo, Zuko? Necesitamos un humo 7 ahora Zuku, por favor Tengo dos aquí en B Vamos a tirar un humo y no vamos a hacer nada Tira el humo, Zuko Uy, acércate Pero Wolfan, ven con nosotros Aguanta, aguanta Frank Aguanta, aguanta Frank Aguanta, aguanta el humo Vale, hay un tiro en triple Aguanta, tranquilo ¡Ha agarrido, no ha agarrido Wolfan! ¡No! ¡Pero Wolfan! ¡No tires el muro! Vale, chavales, hay que entrar Mete dos flashes Mete una Mete dos flashes ¡Oscuro, oscuro, oscuro! 9 segundos, flipping 9 segundos Planta, 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 planta Flipping Guana ¡Woohoo! Nos ha salido esto, madre mía Si es que ellos están aguantando mucho las utilidades ¿No os fijáis que están aguantando los humos y los polos? Si, si ¿No los tiran rápidos ahora? Que para nada, para nada He tocado Ahí hay detrás ¡Buena! ¡Puuu! ¡Vamos, joder! A ver, el problema que estamos teniendo es que ellos están guardando mucho la utilidad Y por eso se nos come el tiempo Porque están viendo que estamos esperando que gasten la utilidad Lo están haciendo bien Nos van a hacer fakes ¿Eso qué significa? Que no van a entrar rápido ¿Eso qué significa? Black, Black, AWP Guardamos utilidades y vamos a ver ¿Sabéis? Ok Vamos Fuertes ahora, fuertes ahora Fuertes ahora, eh Que te está haciendo el mejor Vamos Antes hemos metido dos rondas, tío Venga Tiene Zuko, bien Plaza agresiva aquí ¿Cuchas algo? No te ciegas, Zuko, acuérdate que no te ciegas Me he tirado en pre Aps, Aps, Wolfan 2 Ya Lo tiene Wolfan, lo tiene Lobo Tú cubrime corte No pelees, Black Recargalo más abajo, Zuko Estoy tratado de bicar Recarga, recarga, Zuko ¿Lo tenías ahí el ángulo? No Buena Lobo Otro casa, Zuko, apoya, apoya, apoya Corta, corre Uno, uno, se va Está tocado, eh Se ha ido, se ha ido Quédate defensivo, Zuko, ahora No lo tenía ahí Quédate defensivo, Zuko, que estás solo, eh Bueno, como quieras, pero estás solo Flasa Yo tengo medio Tengo medio Sois dos en A, eh Aquí, molo Humo Corro, 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 corro contigo Voy para ver Que te quema, eh Ya, pero da igual Tenía que aguantar el de esos Estoy contra todos ahí Uno, dos Los dos en pit Uno a la derecha y otro en banana Bananas y a la derecha, no, abajo, abajo está Qué mala idea Bananas Con AWP Con AWP, eh Con AWP, eh ¿Tienes un lomo o alguno? No, no Tienes molo Tienes un lomo Se está esperando Siempre te espera el pus ahí, tú Eh, eh, te dropeo yo, esta AWP y tú me das, eh Vale Está bien, está bien ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, sí, hola, hola Ah, vale, vale Se me ha quitado el micro Ya está, aguanto y ya está Cuidado, lanza el humo, eh Sí Flash Cuidado con rusean Cuidado con rusean Cuidado con rusean Vale No, no, rusean, no ¿Dónde está el lobo? Has cambiado de posición Hasta saca de la manga esa, eh Black, Black, ven aquí, ven aquí Siempre estás encendente, ven aquí Ven aquí, ven aquí Métete detrás de fuente, tres piñas aquí Ven aquí, ven aquí Ponte detrás de fuente Amigas, espérame un momento Que después tire el humo En cuanto tire el humo, ya lo hago, ¿vale? Vale Flipi, me tiene cuida toda la posibilidad O sea, los hijos de perra nos han metido tres piñas ahí En sacos por si acaso, ¿sabes? Me lanzas, eh, flash, eh, boiler y yo Voy a tirar molo abajo y te tiro la flash, ¿vale? Vale Espérate, te flaseo Vale Flashbang Pa' atrás, Zuku, pa' atrás Mete el che en medio Mete el molo medio y vete pa' atrás Tira tu molo medio y vete pa' atrás, Zuku Quiero que se ve, eh No había nadie Sí, yo puedo allá Black, Black, métete, métete tú En plan, porfa En plan, en la fuente Sí, mételo, mételo ya Tira el humo Están bien, están bien en ellos Yo de ti pasaría pito algo así, Zuku Están bien ellos en vez Atrás, 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 atrás Que está el wolfhand solo Pasa pito a side Corre, corre, corre Pito side ¿Esa tío o es fake? No lo sabemos todavía Plasean, tiran cosas Creo que entra, entra Ves, Black, ves, ves Ves Buena, Flippin Corta Los dos en corta, los dos en corta Black, ¿me esperas? Sí, claro Han tirado muy largo, ¿vale? Vale Ahora hay que esperar a que se vaya ese humo, eh ¿Tienes kit? No, hay kit Hay kit, chavales, hay kit en algún lado ¿Flippin? ¿Hola? No lo sé, no lo sé Si, si, en cada vez creo ¿Dónde está? En el punto Bueno, dentro ya corta, ¿vale? Buena Punto Punto Punto, 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 izquierda Ah, no tengo defici Ah, chavales, va, 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 hay que forzar otro Va a jugar ups agresivo Vale, joder Esta peña no tira nada Juega agresivo, si quieres Si te ves agresivo Es por eso están aquí Wolfhan, juega en tres, ¿vale? Eh... En tres o en dos En tres, escondido Vale Flash Yo me quedo aquí cerca, eh Aquí tiran utilidad Buena Zuku Uno medio Hay que hacer muy bien la utilidad Para poder ganar esto, eh Con lo que llevamos, eh Tú me vas a decir si hay gente Vale Te pongo aquí Te digo si lo que escucho Muerta Zuku, que fue ese Tengo una flash Zuku ¿Recordad los fakes? Boiler gente dice Creo que esas se las han comido por huevos Si, si, creo que esa peña es muy buena Lucha, salgo Zuku no No, no, no Aquí uno, uno banana SG Humo Apoyo, apoyo Piña, otro humo Más No me lo creo Súbeme, súbeme, Black, súbeme No veo a nadie, eh No veo a nadie, no veo a nadie No veo a nadie Eh, WP medio, WP medio Apoya, apoya Aguantad, aguantad vosotros No asoméis Medio, corta, corta Vente, Black, vente Black, vente, vente Sal, 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 sal No, mira Dos Vale, Lobo Los dos, los dos diez de vida Los dos diez de vida Tiempo, 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 tiempo Pusear, pusear, pusear No Corta, corta uno Corta, corta, corta el que da Corta, corta el que da Corta con la WP En medio, con la WP Black, Black, Black Black Está plantada dentro, tranqui, tranqui Tranqui Tírate el humo, tírate el humo Corta, corta, blanco Déjale, no hubo esos Buena Uff, buena, vamos Buena, buena Estamos vivos Otro Bertai A ver si no la cago en eso Qué flash he tirado mi madre He tirado las flash de locos Está bien, está bien Buena agresiva ahí Venga, chavales, hay que meter las tres de CT Hay que meter las tres de CT como sea Vienen tres, eh, lobo A bien ir dejándoles pasar Eh, me pillo yo la WP Vamos Creo que piqueo, eh, Black Vale Vale Te he tirado las flash, ok Vale No, no me lo creo Me ha bloqueado Cuidado con el medio Cuidado con el medio Atento No, lo tengo aquí Vale, espera No veo, no veo Estoy muerto, eh Ah, chaval Madre del señor Me ha tirado Me han tirado una flash Ah Bailer, bailer, bailer Dos, 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 dos Que creo que me ha dado en el pecho Y me ha parado Vale, me la voy a jugar flipi Voy a ir viendo como va esto No puede pasar esto en todos los primeros over time, cabrones Esta nena, esta nena Esta nena, si Esta nena Que bien, chavales Esta es larga uno ya No, es que no Pasa una, pasa una, pasa una Bomba, bomba medio Zuku, espérame Tranque, tranque, Black Tranque, tranque Tenías molo para la bomba Tenías molo para la bomba de Zuku Tenías que acelerar el vice, tío Siempre Se te va pa' ver, se te va pa' ver Se te va pa' ver, se te va pa' ver Déjale, déjale Déjale, déjale, Frank Que estos, estos son más mentalistas Que los del último tipo Son capaces de irse para B y volver para corriendo Sí, sí Son capaces de irse para B y volver para corriendo Son pesados Ten en cuenta que te pegas uno contra uno Con el de casa ¿Sabes? Sí, pero me iba a mover justo, justo Y me han salido, tío Ah, bueno El timing Triples y negros Me han parado, tío He ido a piquear banana y me han parado con una flash, tío Es que cuando empiezan los dos overtime siempre cometemos el mismo error De la primera ronda jugar agresivos y nos da igual No tengo dinero, eh Eh, toma, dame M4 Tenemos que jugar pasivos A ver, me he ido a posicionar Tranquilo, tranquilo, lobo Está bien, está bien Me he ido a posicionar en otro lado, vale Y justo han salido Bueno, me la voy a jugar Joder A mí me han parado, tío Iba a piquear Y mientras saltaba para hacer el bunny Me ha metido una flash encima y me he parado Voy al lado Me llego Yo no le doy, tío No le doy, tío En dos piñas y me han dejado a cinco, chaval Me da igual, estamos bien Estamos mirándolos a lo mismo Hablaros, hablaros Bueno, meto, miro corta Yo solo tengo un molo y una flash, tío Yo cinco de vida y una vp A la que tiren humo y tal, tiro un mole y vale A mí me tienen hiperpiqueado ¿Nos la jugamos toda una bomba, Flippin? Sí, como queráis Los he parado, eh Ya Parece que... ¡Entra! Esa, esa Parece que tiene una mierda, Flippin No tengo reacción para esta vez Guardar eso Qué tensión, chaval, dios mío Chavales, hay que meter esta... Obusto es como un arbusto, eh Tengo humo y tengo dos flashes, ¿vale? Vale, ¿Ganamos banana? Meto un lomo largo, meto un lomo largo Ah, vale Después tira la doble flash Es que... No, 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 olvídate, olvídate Vale, aquí dos flashes han metido Uno ya enseguida Nos ganan banana todo el rato, tío Sí, sí No tenemos utilidad Muy bien, estamos bien, vale Buena, zuku Buena, zuku, buena Flippin, ahora estoy contigo en medio Vale, cuidado que el zuku se va poniendo ahí todo el rato, ¿vale? Ten cuidado No, tú quédate ahí si quieres pero ten cuidado que a lo mejor No tiro nada, ¿vale? Cuidado Vale Uno ha entrado, pero... Es B, es B creo, eh Se me ha salido hasta del puto juego, chaval Mucha gente en banana, eh, pero suelen hacer muchos faces, ¿verdad? Me ha metido moviéndose el hijo de puta en la cabeza Ponte en la fuente, Black, en la fuente Bueno, no, primeras, yo a ti me subiría a primeras, eh Voy a meter una flash Me cago en la puta Me han tirado a flash ellos Entran, entran, B, 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 B Me ha metido, pero... Aguanta, Black Buena Uno más, B, entre a B, Zuku, entre a B, uno más Está reventado Tiempo El tiempo, Zuku, tiene que plantar Solo queda él, Zuku, tranqui, tranqui, cuando plantes Ya, ya, ya Escóndete, Wolfan, escóndete No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo No vayas, Zuku ¿Por qué va? Madre mía Ya, pero, está bien, porque el Wolfan estaba detrás Aunque lo mataran ahí al Zuku, no le da tiempo a matar al Wolfan Está bien, Zuku, está bien Qué barbaridad, chaval Eh... Aguantamos, vale Aguantamos, vale, chavales Van a tirar utilidad de principio, aguantad Píratelo a tu Black Si no gastan la utilidad, juguetaremos a nosotros, vale Yo y Marco Importante que me digáis si la gastan o no, eh Vale Banana, piña Tío, es que, banana Un humo en casa han tirado Les baiteo, Black, y piqueas Bananas no piquean Puedes comer, si quieres, y te flasheo y ganas Dos en casa, agresivos Dos en casa, agresivos Buena Qué buena Pa' atrás, pa' cercher, todos Pa' atrás pa' B Pa' atrás pa' B Aguantad en B, aguantad en B Aguantad en B Aguantad en B Algo que gaste en humo o no? No, no, no lo tiras, Black Vamos a entrar con tu humo Aguanta medio el lobo, vale? Escúchame, Black Cuando tu humo... Azuku, ven, ven, ven Cuando el humo... Cuando el humo, cuando... Cuando Black tire el humo, nosotros corremos ya, vale? No dejamos que explote, vale? Vale Espera, espera, Frank Cuando quieras, Black ¿Tenéis flash? Tienes la bomba, Black Vamos Triple el porto Eso es, eso es, eso es Atrás, al otro Calma, calma, calma El lobo tiene la espalda, el lobo te iba a ganar Decid mi info, que estoy cubriendo el medio Vale Bueno Meto flash, meto flash CT, meto flash Welfan, les puedes rushear CT si quieres, eh? Puedes rushearles CT, eh? No van a ir Les puedes quitar armas, si quieres Si, pero están guardando Ya, por eso, les da igual Besa por ellos O en pit, o en biblioteca, o en CT, Welfan Yo no quiero morir, eh? Ojo ahí a la izquierda también, eh? En el hueco Buenísima, chavales, buenísima Buenísima Muy buena, Azuku Buenas tías A ver, a ver chavales, veis? Si ellos aguanta la utilidad, lo que hacemos nosotros es explotarles Para que no les de tiempo a tirarlo, ¿sabéis? Así que otra vez, calma Ojo en casa, ojo en casa, acuérdate Voy Vamos, va Nooo, le han overpiqueado, chaval, en medio Está bien, está bien, aguantar Me lo puede intentar hacer ese tío ¿Lo intento? No se, como un barco Ven, 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 Black, vamos, vamos, vamos Está larga, ¿no? Eh, si, una larga, Black, claro Siempre hay uno en el barco Si quieres sí, no sé, como tú quieras Creo que le he dado Yo iría para A ahora, eh? Escúchame, ir corriendo para B Tirar de todo y volveros corriendo para A Vale Aguantadlo en A en casa Tirar todo en B y volveros Vale, yo tiro el humo, gente, ¿vale? Mira, ya lo saben Tirar todo, todo, todo y volveros Y volveros Ya estamos volviendo Dale, lobo, para adentro, lobo Para adentro, lobo Entra, chavales, entras entrando en A Estoy entrando en A Buenísima Para adentro, lobo, me cago en Dios Aguanto CT, aguanto, aguanto yo, banana Aguanto yo, banana Corta, 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 corta Corta, mirando side Corta, mirando side Corta, mirando side Vamos, lobo, sumale Está en boiler Pasa, pasa a plantar, pasa a plantar Te cubro casa Boiler, está 100% Silencio, porfa Tranqui, tranqui, queda Silencio, porfa Uno casa, Wolfan y otro larga Mierda No vienen todavía, eh Cuidado, corta Vale, en casa, mitad de vida Larga y casa, lobo No Corre, larga A plantar para ti, eh Buenísima, flipping Buena coña 27 en uno solo le he hecho, tío Lo único que quería yo Lo único que quería yo era hacerle perder tiempo a ese tío de apartamentos Muy bien, Frank, lo has hecho muy bien también Una más si los tenemos, chavales Voy a meter un humo CT aquí en B, eh Que no se nos vaya, chavales, vamos a jugar bien What? Vale, thank you Ese ha sido mi humo, ¿no? Ese ha aprendido del mío, eh Te he querido copiar un poquito, Black No te voy a engañar Vale, vais a explotar en B cuando queráis Vais a entrar en B cuando queráis Vais a entrar en B cuando queráis, chavales Si podéis Espérate, ha tirado, ha tirado Vale, conforme... Madre mía, que molo Lobo con nosotros, cubrirme la espalda Y tiro doble flashbang, venga, entrad Molo, 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 molo Aguantad, aguantad En la columna, en la columna Mete otra flashbang, mete otra flashbang Mete otra flashbang, mete otra flashbang Ruinas, yo creo Se está mirando, Ruinas He entrado, he entrado, he entrado Tiene un CT yo No puedo limpiar yo solo, eh Están CT, están CT Plantar, plantar, plantar Tío, Ruinas Tío, Ruinas, Ruinas, Black Mata a Black Uno en CT con AWP, tranquis CT y Ruinas Posicionados bien, chavales Welfan, yo a ti les ayudaría a ellos, eh Tranqui, tranqui Uno CT ya CT reventao Buenas, Ruinas muerto Apoya, apoya Si puedes Vale, el otro también tocao Uno, uno, uno nada de vida, eh Médate por el humo en silencio Welfan, corre En silencio No, el humo se va Aguanta, aguanta, Black Aguanta, aguanta, aguanta Está defusando Ya Aguanta, suma, 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 Black Dale, dale No confiáis, cabrones No confiáis Dale, cabrones Dale, cabrones No me lo puedo creer Hemos ganado Si le acaba la partida Bueno Black, bienvenido Otra vez, tío Moreno, bienvenido al primer día de entrenamiento Bienvenido al equipo Black Welcome to the team, man